Bueno mis amigos andamos acá en Mexicali, venimos a cargar una excavadora o un bulldozer, no sé que nos vamos a llevar Hay varias maquinitas que llevar, así que vamos a escoger ahora Yo creo que una excavadora no se va Ah, es que la verdad amigos, el GPS me dieron la ubicación y la seguí por el GPS porque no me dieron número de contacto Ay no amigos, que batalladera eh, la verdad que si batallé bastante, me mandó, me perdió el GPS No le hagan caso al GPS amigos, la verdad Mejor busquen, siempre que les den un número de contacto y que les den la ruta más adecuada Porque el GPS la verdad, híjole ahorita no tienen idea como me hizo batallar Y todavía me mandaba por una, allá pero miré en el GPS, miré en el mapa Y pues había un canal, un canal de riego que me dividía, que no iba a poder acceder a este lugar Y por eso ya no le hice mucho caso y mejor, este, me consiguió en el contacto para hablarles Para, para que vinieran por mi amigos, porque no, la verdad El GPS no, de plano no Pero bueno Así que, aquí vamos a hacer la maniobra Ay yo creo que aquí vamos a A cargar, no sé cual sea Falta y sea aquella anaranjada amigos Está grandísima eh Híjole estoy temiendo que va a ser Esa anaranjada amigo Vamos a ver amigos, porque me dijeron que era Una Volvo Y va a ser aquella anaranjada Está bastante grande Esta Caterpillar no creo, 350 está grande eh Vamos a ver Ahí está el de 8T también, esta que se va a ir Yo creo que las dos excavadoras se van a ir ¿Cuál va a ser aquella o esta? ¿Esta es Volvo? ¿Esta es Volvo? Me dijeron que era una Volvo ¿Qué dijeron? Pues me dijeron que era una Volvo No sé cuál vaya a ser Bueno Vamos a subir ahorita la Caterpillar esta Un excavador a 350 La voy a enganchar ahorita la voy a hacer para atrás ¿no? Ahí espérame un poquito Ahora sí recógelo todo el bote ¿no? Desdóblalo un poquito Al revés Este bote amigo está bien, bien, bien grande Es más grande que la 349 obviamente Unos 350 Y está muy grande Ah, ya loco Esta muy grande que la vamos a esperar a que se quite el tren de aquí amigos para poder arrancarnos porque están las vías del tren aquí y está lo mudo y siempre pues no quiero que nos vayamos a quedar ahí así que esperen un ratito ya que salga el tren pues ahora si nos tocó bailar con la más fea bueno como se dice ahí como dice el dicho no hombre nos tocó una fila amigos algo bien llevo no voy a exagerar pero llevo hora y media aquí amigos hora y media y todavía no llego ni al puente híjole Julián ni modo seguimos con las filas amigos en los retenes cuando irán a quitar esto quien sabe sabrán las filas que hay amigos ven nomás miren la fila que hay lejísimos hasta allá y todavía le falta para allá bastante bueno ahí me llevo en el puente ahí sabrá ni modo nos tocó la fila todo lo que da está grande está excavadora amigos es una 350 está grandecita bueno amigo pues ya salimos del reten vamos saliendo del reten ya amigos si nos aventamos nuestras dos horitas ahí así que pues ahí vamos a subir despacito a la rumorosa ahí me está esperando llegar a la unidad piloto a la unidad piloto vámonos aquí está la cuesta este es el último paradero que hay aquí antes de subir empezar a subir la montaña miren que está está grandecita esta excavadora amigos siempre la tuve que recorrer un poquito más para la parte de enfrente hacia el cabezal hacia el tractor y pues siempre viene un poquito más castigada la suspensión este yo creo haya tenido que traerme el Jeep Dolly para por la cuestión de la altura porque no me lo podía traer el bote está muy grande y no alcanzaba a doblar bien y si no no alcanzaba a doblar bien lo podía poner el descanso de atrás donde están las llantas ahí el descanso que está pero me daba mucha altura no me daba la altura pues más bien no me daba la altura entonces pues no hubo de otra pero bueno ahí vamos ahí vamos con el 880 vamos pesaditos vamos a ver qué tal subimos ahorita la rumorosa ahí vamos a ir despacito ahí vamos a ir subiendo despacio este camión como les había contado lo siento con con poquita menos potencia que el otro amigos este marca los cambios aquí aquí los marca no sé si lo alcanzan a ver ahí voy en el cambio número 9 ahí está aire cambio número 9 ahí voy en el 9 y así sucesivamente los va marcando uno por uno entonces ahí lo marca low lo marca como primera por eso les decía yo en un video amigos una vez les explicaba para que entendieran los 18 cambios nada más que pues bueno algunos no les gustó la explicación a otros sí pero luego ya hice otro video explicándolo el por qué era low y por qué le decían low la leona pues o la gran primera porque así lo marca el diagrama pues el diagrama así lo marca como low y luego primera arriba pero ya en la en lo en lo práctico ya este low lo tendríamos que usar como como cambio número 1 para que nos den los 18 pues si me explico como está enumerado aquí pues ahí viene marcándome el número 10 te lo voy a bajar uno la uñita la pura uña ahí me marco el 9 y así sucesivamente yo si le meto low ahí con la uña abajo me va a marcar primero 1 primer cambio porque si no no me dieran los 18 más que todo eso les quería explicar en ese video pero pues algunos como que no les pareció pues los técnicos de volada empezaron a a tirarle porque pues en parte tienen razón en parte tenían razón porque pues no es como está en el diagrama yo lo entiendo simplemente lo quise explicar así por un amigo que me había comentado que ya sabía manejar la de 13 pero no había manejado la de 18 entonces le di una pequeña y breve explicación lo subí al video y le sirvió a él y le sirvió a mucha gente a muchas personas entonces por eso no lo borré también pero luego hice un video explicando lo como está en el diagrama no usando low como primera sino como low como la gran primera y luego ya segunda tercera así nos dan los 16 pero low low y la uñita arriba entonces ya nos dan los 18 hay otros que también pues si no les gusta que le diga la uñita el selector el splitter yo lo conozco como convertidor y selector amigos así que para mí no es mucho problema eso si le quieren llamar splitter o más técnicamente pues está bien así debe de ser pero bueno aquí vamos subiendo la rumorosa ahí vamos despacio vamos con el vamos aquí con el gps pero lo voy a quitar ahorita amigos vamos a ponerle vamos a ponerle los los indicadores vamos a checar vamos a checar los diferenciales amigos vamos a checar los diferenciales este es el el otro cual es el otro es drive el eje delantero bueno aquí aquí me van marcando los dos verdad ahí vamos a ir checando los dos diferenciales este no los trae aquí físicamente pero los trae en la pantalla aquí en la pantalla aquí me los los puedo este ver las temperaturas de los del del inter y del diferencial trasero así que bueno pues ahí vamos a ir checando la temperatura como les digo trae un poquito castigada la suspensión por una parte está bien porque quiero calar las temperaturas de este camión de este camión como este desarrolla verdad ya porque ya con el Jeep Dolly con una máquina más pesada pues este esta está pesada pero con el Jeep Dolly pues siempre el jalar pues siempre está pesado también entonces vamos a ver el desarrollo hasta ahorita viene muy bien la temperatura está algo calientito 29 grados centígrados pues está más o menos está más o menos allá abajo estaba a 35 amigos 35 grados centígrados pero como que aquí ya conforme vamos subiendo se va se va enfriando un poquito más Mexicali es muy caliente es valle pero ya vamos subiendo a la montaña y ya va refrescando ya va refrescando más está la alfalfa ahí ay 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 ahí viene un ferro viene bien despacito empiezame a cubrir porque está uno aquí casi parado este si va subiendo despacio la vuelta de rueda bueno nosotros también vamos subiendo despacio pero no tan despacio vamos a darle más o menos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Fíjense que el otro camión Se oía más recio La corneta al pitar Se oía más recio pero Lo que pasa es que la corneta Estaba acá abajo amigos Y oía más fuerte el ruido Pero Este camión las trae arriba Y la verdad se oye muy poco aquí Se oye muy poquito Pero realmente afuera se oye más recio Se oye fuerte afuera Se oye fuertecito Se oye bien Lo que pasa es que las trae arriba Siempre si Aquí no No se escucha muy fuerte Pero si Si se oyen fuerte No se escucha muy fuerte mire la piedra que allá grandísima es porque se mira que es solo una pieza está enorme esa piedra piedra durísima esa aquí amigos es una piedra muy dura la que hay aquí en la rumorosa bueno aquí esta se mira más 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 relax pero si ustedes se dan cuenta puro barreno pura dinamita metieron aquí barrenaban y tronaban barrenaban y tronaban todo esto lo tuvieron que dinamitar para poder este abrir acceso aquí abrir carretera amigos ahí vamos bien parejos en los diferenciales vamos bien bien parejitos dos horas me quitaron ahí en el retén amigos ya iría llegando casi al yo creo que pasando el hongo más o menos ni modo lo que ahorita estoy pensando es la ruta amigos voy ahí voy a tijuana pero por este lado de la toyota pegadito a tecate y la verdad yo creo que me voy a tener que ir hasta hasta tijuana y regresarme otra vez hacia tecate porque si no tendría que pasar por tecate y la verdad amigos ahí la verdad ahí la policía de tecate se nos pone muy muy difícil ahí cruzar amigos y más con exceso de dimensiones y entonces pues bueno pues mejor me voy a tijuana tijuana no tijuana todo lo relacionado al transporte al menos circulando no es son tan podría decirse la palabra tan tan delicados a lo mejor también los diferenciales la verdad el otro camión si tendía un poquito más a levantarse la temperatura de los diferenciales ahí vamos ahí vamos subiendo ahí viene una Scania de los de Pilot compañeros con los que he tenido la oportunidad de platicar colegas este que he tenido la oportunidad de platicar que traen Scania ya sea en las gasolineras o en los retenes que he tenido podido platicar con ellos la mayoría de ellos me ha dado muy buenas referencias de los camiones la verdad de los Scania más que todo Scania de pues ya ves que también andan los MAN del Mercedes pero más que todo he platicado con colegas que traen Scania y me han contado que la verdad que es un camión ah también uno de Mercedes Benz también ahí platiqué con él ahí en el reten de Querobabi si dice que también igual un camión súper cómodo con potencia este que trae no traen freno de motor pero el retarder que traen dice que es súper bueno los frenos que muy efectivos y si eso ya lo sabía porque traen intarder y la verdad está muy bueno el frenado que traen esos camiones europeos y si la verdad la mayoría son buenas buenas referencias que han dado del Scania mayormente pues que he platicado y pues que más que todo que dar la referencia un operador que lo trae ya un operador que lo trae ya sea uno dos tres como tres o cuatro me han dado esas referencias y la verdad si dicen que están muy 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 cómodos y por referente a lo al precio y eso pues no sé cómo ahí sí no sé cómo andará también al mantenimiento si el mantenimiento también no es caro o está más o menos si hay las partes también yo creo que por la cual este alguna gente o algún empresario de transportes quizás a lo mejor si si por algo la pensara comprar un Scania pues sería por eso que tuviera las partes disponibles para para en caso de de una descompostura pues tener la refacción lo más rápido posible porque no vaya a ser que híjole como algunos carritos que unos carritos unos cuatritos que que vendí que que venden por ejemplo voy a poner uno el tornado a una empresa de aquí se le descompuso el tornado no sé de la cabeza algo así de alguna parte del motor y duró meses en llegar porque venía la parte de Brasil allá los hacen en Brasil y la verdad pues y es Chevrolet pero la verdad no es americano o sea no está hecho en 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 Estados Unidos el tornado estaba hecho en Brasil y la verdad batallaban mucho mucho para las piezas igual otros carros también de otras marcas que mayormente son europeos se batalla bastante con las piezas porque que no están en exhibición o en inventario y las tienen que traer pues de las agencias de allá de Europa o de donde la encuentran muchas veces las encuentran en otro país ya sea en Colombia ya sea en Brasil ya sea pero de allá la tienen que traer así que y aquí por ejemplo Kenworth Kenworth nos ha tocado también por ejemplo una pieza que no la tienen en existencia en Tijuana pero la tienen en San Luis Río Colorado la tienen en Guadalajara quizás por muy lejos o en Mexicali y entonces ya la mandan pedir la mandan pedir pero pues llega de un día para otro o póngale que se irá hasta tres días pues pero no es tanto o incluso o dado el caso pues aquí Tijuana la ventaja que es la ventaja que es frontera y pues se puede pedir a la refaccionaria también en un dado caso que si urge irla a pedir a Estados Unidos comprarla ya pero aquí la cuestión es de que se tiene que pagar una importación y muchas veces con toda la importación pues ahí andan los precios incluso en veces salen hasta más baratas con toda importación en Estados Unidos porque quien sabe pero muchas veces es así y por eso por ese lado pues Scania pues eso si desconozco no sé ahí las refacciones a lo mejor ya están poniendo varias agencias de Scania también me imagino que también ya está hay hay refacciones en existencia va en las bodegas de ellos buenas agencias y allá va la subida allá va allá va la chichona aquella la salchicha subiendo con el cemento de Cemex ahí va subiendo el full ahí van poco a poco cómo vamos con las temperaturas diferenciales ahí van ahí van amigos ya va 200 de esta vamos a darle ahí lo vamos a ir monitoreando lo vamos a ir monitoreando ahorita todavía siempre cuando ya tienden a calentarse de aquí ya me viene prendiendo en el otro camión ya me vendría prendiendo aquí el foco rojo amigos ya me vendría prendiendo aquí el foco rojo para ya tenerme que parar en el siguiente descanso en este todavía tengo margen bastantito creo yo no voy a hacer que de un de repente se vaya pero tengo margen así pues ya subimos ya una parte las llantas todo bien y lo más excavadora 350 bueno amigos pues ya después de un ratito ya ya bajó ahí bastante la transmisión vámonos hemos llegado a la cima llegamos a la cima fíjese que tanto que tanto bajó 21 grados centígrados bajó bastante la temperatura para que está más fresco altitud 1117 metros 1177 metros perdón hemos llegado a la cima vamos a meternos por la más amplia bueno todas están amplias pero vamos a meternos por esta bueno amigos y siempre si nos venimos aquí por Tecate cruzamos Tecate aquí siempre si nos decidimos aquí por Tecate tuvimos que hablar allá la comandancia y bueno al parecer si hubo chanza lo que pasa es que si no íbamos a tener que ir hasta Tijuana y en Tijuana están arreglando ahí por hay una desviación se hace un embudo un trafical y bueno pasar eso y todavía regresarnos para hacia Tecate porque está a la salida de Tecate donde vamos no quería pasar por aquí pero pues ni modo no me quedo de otra así que así que por aquí vamos a pasar por aquí vamos vamos a hacer todos los saltos sabidos y por haber y pasar con mucho cuidado aquí en la ciudad de Tecate esta es la ruta de camiones vamos por la ruta de camiones pero aún así por la ruta de camiones pues como que no les gusta mucho que pasemos con sobredimensionados así que alto mira amigo aquí está el origen este es la cervecería Tecate aquí está el origen de la cervecería y aquí emana y aquí sale lamentada cervecería Tecate aquí sacan cerveza para todo el país de México y para el extranjero también bueno porque me ha tocado ver que cruzan mucha cerveza para el otro lado Tecate aquí está la planta donde las elaboran los tanques todo y allá están los almacenes acá adelante están los almacenes allá a mano izquierda donde cargan ya toda la envasada ya empaletada y la suben a los a los contenedores cajas de trailers para llevarlo a su destino ahí están haciendo maniobra que el trailer iré ahí aquí vamos a descargar viene a darle batalla también a ese cerro amigos es pura piedra está durísimo ese cerro aquí le viene a dar batalla la excavadora ahí nomás y de todas las máquinas que están para este cerro son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve con la que anda ya con la del pote diez como diez máquinas le andan dando duro a este cerro amigo ahí sabrán algo bien oiga hay puro martillo oiga el martillo hasta acá se oye oiga el martillo un saludo y y de la e oye, pero si le han avanzado al cerro si, no, ahí se mira ya si le bajaron algo si, no, ahí se mira si, no, ahí se mira